Muy buenas superhéroes, hoy os traigo un nuevo vídeo dedicado a la película Viuda Negra a raíz de una teoría que viene circulando desde hace un par de días a raíz del tráiler final que vimos este pasado lunes precisamente porque claro, cuando ya se ha empezado a ver con más detenimiento aún todo lo que incluía ese tráiler, pues se ha visto otra posible sorpresita que podría tener este avance y que de hecho yo no me di cuenta cuando os comenté esas 5 revelaciones que es el vídeo que os traí el otro día que aparecerá por aquí arriba bueno, la verdad es que está generando muchísimos comentarios entre vosotros de hecho nosotros dedicamos un tuit en el día de ayer y ha causado bastante revuelo entre vosotros así que he visto interesante hacer un vídeo dedicado a esta teoría que yo por lo menos considero bastante loca la teoría se basa en un plano en el que vemos a Yelena Belova en una camilla y si vemos con detenimiento la cara de la actriz le vemos como tiene unas líneas pintadas en la cara que parece indicar que el personaje se va a someter a una cirugía facial y esto se ha empezado a enlazar con un antiguo cómic que hay en el que precisamente Natasha y Yelena intercambian su cara claro, esta teoría está empezando a circular y de ser cierto tenía un impacto impresionante en lo que podría ser el UCM porque claro, esto ya se está empezando a enlazar con la posibilidad de que quien murió en Vengadores Endgame no fue realmente Natasha sino que fue Yelena con la cara de Natasha como veis esto es una locura y cambiaría por completo el estado de Natasha en el UCM como digo esto se basa en un cómic que precisamente va a editar Panini el mes que viene en un tomo recopilatorio especial dedicado a Viuda Negra a raíz de la película y bueno, la verdad es que el cómic no... la historia no encaja en lo que podría ser la película pero sí nos ayuda a conocer mejor la relación entre Yelena y Natasha yo creo que esa es la parte más interesante que puede ofrecer el cómic pero claro, también tenemos el matiz como digo de que Yelena y Natasha intercambian la cara como ya digo está habiendo muchísimos comentarios unos a favor, otros en contra y yo soy de la opinión de que pues de que esto no tiene por dónde cogerlo porque esto supondría cambiar por completo todo lo que se ha establecido en el UCM hasta ahora habría muchísimas incongruencias que las voy a comentar ahora en unos minutos y creo además que sería una locura que además provocaría que el público general el público más generalista empezase a desconfiar un poco de las películas porque a ver, en los cómics hay determinadas cosas que funcionan pero claro, cuando nos lo llevamos al cine la cosa ya es un poquito más complicada en el cine hay que hacer las cosas más sencillas y no se pueden hacer tan complicadas como en las viñetas y ahora sí, vamos a ver con más detenimiento las implicaciones que tendría por lo menos, vamos a mi punto de vista qué repercusiones tendría el hecho de que fuese realmente Yelena la que murió en Endgame y que Natasha estuviese con vida en el UCM así que, ¡vamos a ello! El primer detalle que se está comentando es qué pasó entonces con la gema del alma recordemos que en Endgame vemos como como viuda negra, Natasha se sacrifica por Clint, por Ojo de Halcón y da su vida a cambio de que él reciba la gema del alma ya se empieza a comentar muchísimo que si no era realmente Natasha sino que era Yelena la que estaba allí claro, la gema del alma no la habría llegado a Clint y aquí hay muchísimos comentarios sobre una lectura sobre el funcionamiento por así decirlo, de la gema del alma hay quien defiende la teoría de que cuando se sacrifica a Natasha Clint Barton creía que era Natasha y entonces la gema del alma pues veía ahí un sacrificio por parte de Clint y por tanto le daba la gema del alma pero lo cierto es que yo creo que la gema del alma no funciona así porque aunque se dice que realmente Gamora tampoco quería a Thanos y cuando murió Thanos recibió la gema Thanos sí quería a Gamora y ahí lo que se produce es un sacrificio la gema del alma para que te llegue tú tienes que producir un sacrificio Thanos sacrificó a Gamora aunque Gamora no quería a Thanos Thanos sí quería a Gamora entonces tú tienes que desprenderte de algo que tú quieres en el caso de Natasha ella fue capaz de dar su vida por Clint ella quería a Clint entonces estuvo dispuesta a dar su vida para que no la diese Clint entonces ahí es necesario que Natasha pues quisiera a Clint ese era el requisito indispensable y yo creo que ya eso ya desmonta completamente cualquier posibilidad de que esto sea realmente Yelena y no Natasha otro detalle que se viene comentando es que al comienzo de de esa secuencia entera en el momento en el que Clint y Natasha llegan a dormir y les recibe pues esa versión de Cráneo Rojo que vemos en la película Cráneo Rojo la llama a ella hija de Iván claro ahí se empieza a comentar que si ella no fuese realmente Natasha sino que fuese Yelena Cráneo Rojo lo sabría se habría dado cuenta la verdad es que ese matice es la parte más complicada porque no sabemos realmente cómo está Cráneo Rojo allí en qué circunstancia y realmente no sabemos cómo él sabe todo ese tipo de cosas hay quien se apoya en la teoría de que cuando está allí Gamora la llama hija de Thanos cuando realmente no es hija de Thanos pero claro no es hija biológica cuando se refiere ahí al término hija tiene una concepción mucho más amplia no se refiere únicamente a hija biológica sino a la persona que la crió y eso sí se explica en las propias películas que Thanos cogió a Gamora y la adoptó desde pequeña por tanto en cierta forma sí es su padre otro detalle que va un poco en contra de la posibilidad de que fuese Yelena quien dio su vida es que claro en qué momento entendemos que es Yelena la que está realmente con la cara de Natasha esta película de Viola Negra teóricamente se sitúa después de Civil War por tanto podemos llegar a pensar que la versión esta que tenemos de Natasha siendo Yelena pues ocurre desde Civil War en adelante pero claro a partir de ahí se empiezan a abrir unos frentes un poco raros sobre todo por lo que vemos en Infinity War y en Endgame con las reacciones entre los personajes ahí teóricamente ya la relación entre Bruce Banner y Natasha se estableció antes de Civil War por tanto cuando se vuelven a ver o se vuelven a reencontrar no tendría que haber ese tipo de reacciones entre los personajes yo creo que ese matiz de cómo interactúa Natasha con el resto de personajes es donde está el punto más fuerte en contra de esta teoría en esta misma línea yo creo que sería un mazazo muy fuerte para el UCM porque sabemos que Natasha hizo vínculos muy fuertes no solo con Bruce como decía sino también con otros personajes como por ejemplo el Capitán América Steve Rogers Steve Rogers ya no está en el UCM y se supone que hizo su vida pensando que Natasha había muerto entonces saber de repente ahora que Natasha está con vida yo lo veo un poco un poco complicado y se carga un poquito toda la base todo el pensamiento que tenía Steve Rogers después de Endgame por tanto yo creo que la posibilidad de que Jelena sea realmente Natasha se desmonta por el simple hecho de las bases en las que se asienta el UCM porque es que esto cambiaría por completo todo lo que se ha visto en Endgame y en Infinity War yo creo que sería una forma de complicarse yo mismo de una manera impresionante y sobre todo ver cómo explicas eso ahora de repente al espectador no obstante yo creo que la posibilidad de que veamos a Jelena cambiarse el rostro si la veo muy probable en la película en el cómic Natasha utiliza realmente a Jelena para coger su rostro ella tiene un propósito que no lo voy a comentar por si os queréis leer el cómic pero Natasha tiene un propósito y necesita el rostro de Jelena y eso se escuda en la idea de que son espías y por tanto a veces tienen que hacer ese tipo de sacrificios yo creo que la posibilidad de que veamos a Jelena cambiarse el rostro si es muy probable pero si es importante que en el propio cómic una parte fundamental y ocurra al principio del cómic vemos que Jelena empieza a tener un trastorno de identidad porque ella no sabe lo que está pasando ella de repente se levanta un día y tiene el rostro de Natasha pero ella piensa que es Jelena porque claro ella tiene los recuerdos de Jelena y verse de repente con la cara de Natasha ella la vuelve un poco loca entonces esa es otra de las ideas que realmente desmontaría un poco la posibilidad de que Natasha fuese realmente Jelena porque entonces todos los recuerdos que tiene tiene Jelena y se produciría en una situación un poco rara que la tenían que explicar muchísimo en la película para que tuviese sentido pero como decía yo creo que si podemos ver ese juego de espías cambiándose los rostros casi muy al estilo de las películas de misión imposible pero no termino de tener muy claro cómo podría encajar todo esto la verdad ya digo yo el otro día comentaba que creo que Melinda va a jugar un papel importante a nivel de la trama no sé por qué yo sospecho que vamos a tener un giro argumental protagonizado por ella y no sé si incluso ahí podría estar por medio Jelena en ese uso que yo decía que que se estaba haciendo por parte del supervisor de las viudas negres que por tanto a Jelena también la estuviesen usando y quizás en ese uso es cuando utilizan el rostro de de Jelena mejor dicho de Natacha también otro matiz interesante y que ocurre también en el cómic que se podría aplicar en el UCM es que para cambiarse la cara y después volver todo a la normalidad realmente las dos están con vida entonces aquí realmente Natacha o por lo menos el rostro de Natacha se quedó en Bormir entonces eso implica que de seguir continuando el UCM no habría rostro de Natacha es decir no habría rostro de Scarlett Johansson tendríamos la versión de Jelena es decir tendríamos una viuda negra que sería Jelena pero que realmente sería Natacha yo se lo veo un poco raro y completamente sería imposible que volviésemos a ver a Scarlett Johansson en esa versión de la viuda negra nueva entonces yo creo que a grosso modo es muy difícil que esta teoría tenga sentido o sea se están comentando teorías de que realmente esta viuda negra está encerrada de que viuda negra está infiltrada en el equipo de de Tadus Ross para acabar con él se están comentando una serie de teorías que yo creo que a los fans nos encantaría verlas pero que yo creo que no tienen ningún tipo de fundamento y bueno realmente hasta aquí el vídeo no quería hacer un vídeo especialmente largo solo un breve comentario sobre esta idea que venía circulando por internet hace un par de días sobre todo porque no lo comenté en el vídeo del otro día porque sí creo que el tema del cambio de cara puede ser importante dentro de la trama de la película ya digo todavía no tengo muy claro cómo podría encajar esto en la trama pero sí puede llegar a jugar su papel y por tanto quería dedicarle su pequeño matiz nada estoy abierto a ver cuáles son vuestras teorías a ver qué es lo que opináis vosotros si creéis que Natacha está con vida si está con el rostro de Yelena por ahí o a ver exactamente qué es lo que tenemos y tenéis los comentarios abiertos del vídeo para que dejéis vuestra teoría así que nada nos seguimos viendo no